Obviamente va a necesitar, para nutrir la córnea, que es la parte más externa, necesitará de lubricantes para su limpieza y de lubricantes que generen también, a su vez que lubrican, generen nutrición. La córnea se alimenta netamente por la nutrición de los animales, de la lágrima que vaya a estar enriqueciendo a sus tejidos, para que se renove, para que se mantenga, para que se limpie. Bien, pasamos del ojo del órgano del sentido del ojo, pasamos al órgano del olfato. Ya llevamos ahí, este sería el tercer, órgano de los sentidos de cinco. El olfato es muy importante, especialmente en los perros. Los perros reciben las sensaciones olfatorias producidas por sustancias químicas contenidas en el aire e inhaladas a través de los quimio-receptores que se encuentran en la cabeza nasal, va a permitir captar esas sensibilidades y vehiculizarlas hacia el sistema nervioso central. En este caso preciso, las vehiculizan hacia el vulvo olfatorio, que corresponde al área del primer paracranial. Es la primera porción más anterior del cerebro. Ahí estamos observando el gráfico, cómo las partículas de sustancias químicas, o de sustancias, entran a través del aire, por intermedio del aire, ingresan a la cavidad nasal. La cavidad nasal, sabemos que anatómicamente está dividida por un bomber en el centro, tiene cuatro conchas nasales, sirve ese aire para calentarse y que pase hacia la zona del ataque y que genere la captación de oxígeno, pero también para la captación de olores, quedándose en la zona de la cavidad nasal, en el de la mucosa pituitaria, que va a estar rícidamente innervada y será excitada dependiendo de los colores, los tímulos olorosos que sean captados. Van a pasar esos nervios a través de la lámina criosa del hemoides para traspasarla, a través de la lámina criosa, traspasar el hemoides y llegar directamente al sistema nervioso central, es decir, al bulbo o al hematórico. Ahí podemos observar cómo se encuentra un corte de un animal y se puede visualizar lo que corresponde al cerebro. El número 47, que algunos ya lo habrán visto, es el que corresponde al bulbo olfatorio. Aquí, adelante del número 47, está la cavidad nasal. Esta cavidad nasal tiene su propia división entre cochas nasales, mucosa pituitaria, el bómer, parte ósea y parte cartilaginosa. Una porción del aire que ingresa por las coanas nasales irá obviamente a la nasofaringe para continuar su camino hacia este entorno que será la glotis y la tráquea. Pero parte de ese aire llevará partículas que despertarán o excitarán los receptores nerviosos del olfato. Y estos, a su vez, conducirán toda esta estimulación olfatoria a través de la lámina criosa del hemoides para llevarla hacia, por sinapsis, para llevarla hacia el bulbo olfatorio, el número 47, donde se generará la olfación. Es muy rápido. Aquí también estamos viendo lo mismo. En este caso, un gato, su cavidad nasal, en relación con las coanas nasales, excita la sensibilidad nerviosa de la olfación a los nervios olfatorios. Y estos, a través de la lámina criosa que atraviesa, van a llegar a la zona del bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio es el que va a permitir que se compute la información afuera, dando lugar a una respuesta. Si se está viendo algo agradable, algo desagradable, o de plano, están oliendo a su depredador. En el caso del gato, sería depredado, pero en China. Aquí, en Ecuador, en teoría, no lo depredan. No se lo conoce. Doctor Ronald, lo escuchamos un poco entrecortado. Será la... A ver, del internet. Ahí me escucha mejor, la cavidad nasal. Estamos hablando de la imagen que se ve del gato, que es más o menos una expresión igual a la que vimos del perro cortado por la mitad. Aquí estamos viendo cómo la cavidad nasal penetra con partículas, atraviesa la lámina cribosa y llega hacia el bulbo olfatorio. Oyendo un poquito más rápido. Entonces, eso correspondía a la olfación. La olfación dada como un principio de también detectar depredadores, porque dentro de la estesiología, los tronos de los envíos, en el caso de la ruga naturaleza, agreste naturaleza, tienen unos que ser depredados para la subsistencia de otros y viceversa. Entonces, hay los que no se dejan depredar y los que son depredados o los depredadores. Los depredadores, pues, tendrán también desarrolladas todas sus agudezas, su olfato para poder detectar dónde está la presa, su olfato para poder detectar en el caso de ser depredado o ser susceptible de la depredación de la casa, estar oliendo a su depredador común y saber por dónde se encuentra o si existe en ese entorno o no existe. Y de ese modo estar a la disyuntiva, estar a la permanente alerta de si avanza, si se queda, si avanza lento, si avanza rápido, si se acerca o no en el día o si se acerca o no ya en la noche. Entonces, todo dependerá de esto y el olfato, pues, es un área muy importante. Vamos con el otro sentido, el sentido del oído. Aquí estamos viendo un gráfico que goza bastante bien las estructuras auditivas. Estas estructuras van a tener como principio tratar de hacer entender cómo está representada el conducto auditivo o el oído. El oído anatómicamente tiene un área que se llama oído externo, oído medio y oído interno. El oído externo, en el caso de la mayoría de animales, tiene una forma como de L. Estamos hablando que tiene una forma como esta, así. Tiene una forma de L y esta va a llegar hasta un punto denominado tímpano. Hasta allí, en esta forma de L, en conjunto con el pabellón auditivo externo, o sea, con la orejita y el conducto auditivo, hasta llegar al tímpano, toda esa área es conocida como oído externo. El oído, con el pabellón auditivo, el pabellón auditivo es el que se va a encargar de captar la recepción de las ondas sonoras. Y el oído interno lo va a transformar en sonidos. ¿Cómo lo transforma en sonido? ¿Cómo lo transforma? En saber el conocimiento o la percepción del sonido. Por medio de transformación de estas ondas en sustancias químicas que ascienden al sistema nervioso central. Entonces, el oído externo es el pabellón auditivo, el conducto auditivo hasta el tímpano. Y el oído medio viene siendo el martillo, el yunque, y lo que corresponde al estribo. Esto agudiza, aumenta el sonido del oído medio, como una caja de resonancia. Aquí está como una caja de resonancia este oído medio. Aquí está el yunque, el martillo, el estribo. Aumentan este sonido después de que pasan por el tímpano. Y esta, a su vez, pasa al siguiente compartimiento, que ya es el oído interno. En el oído interno vamos a tener la zona vesícula y coclear. La zona coclear es donde se encontrará una especie como de caracol. Esta puede tener dos vueltas y media, o más de dos vueltas y media. Y de esto dependerá si se escucha en mayor grado o de mejor manera. Y habrá, pues, también en este mismo entorno, lo que corresponde a la zona vestibular. La zona vestibular será la motora. La sensitiva será la coclear. La vestibular se encargará del equilibrio en la locomoción. Permitirá o favorecerá saber el individuo, cómo se encuentra, si de pie, si de ejido, si acostado. Entonces, esta zona vestibular dará como respuesta lo que puede entenderse de acuerdo al sistema nervioso central. Aquí estamos observando una imagen de un, estamos hablando de un oído ya interno. El oído medio ya quedó. Aquí estamos viendo un oído interno. Ok. Vamos entonces ahora al tacto. El tacto. En el tacto tenemos la sensibilidad táctil y es una estrecha relación precisamente para poder entender cómo está el medio externo con respecto a nuestra piel o nuestra superficie corporal. Vamos a tener varias capas para que la piel esté subidida. Va a haber una capa de epidermis, una de dermis, una de tejido subcutáneo. Vamos a tener glándulas sudoríparas que van a emerger para enfriar o para poder captar si hay un sistema termorregulador en pleno funcionamiento, se capta que hay un proceso de mucho calor en el medio externo y las glándulas sudoríparas automáticamente empiezan a secretar líquido con algo de tejido, con algo de libio y van a bañar y humectar a la superficie de la epidermis, dando lugar a que se trate de bajar la temperatura. Hay diversidad de tipos de receptores. Estos tipos de receptores de la piel van a comunicarse con las zonas naturales de la recepción. Hay receptores químicos en la piel que van a generar una captación de vida dependiendo de dónde se encuentren o dónde estén ubicados. Esto va a permitir que el cerebro tenga una captación de estímulos para poder dar lugar a saber si hay algo frío o caliente, si hay algo que se encuentra con una temperatura anómala o agradable o desagradable. Si estamos muy calientes, obviamente nos gustaría acercarnos a superficies frescas o heladas, o algo heladas. Pero si estamos muy, muy fríos, no querríamos acercarnos a superficies heladas y nos mantendríamos simplemente alejados de las mismas. Lo que son las terminaciones nerviosas en forma de cúpula uí están constituidas por células especializadas y que van a permitir o van a generar la captación de determinados estímulos. Hay terminaciones como el de Ruffini que van a dar lugar a la captación de determinados estímulos. Van a tener sus propias ramificaciones, van a estar localizadas en las capas más profundas de la piel y se detectarán de forma continua dependiendo del tipo de presión que se tenga. Existen también los corpúrculos de Meissner que son terminaciones nerviosas encapsuladas que se localizarán en las papilas térmicas y se encuentran en la yema de los dedos, en los labios y detectarán ligeras presiones. Entonces los de Meissner detectarán presiones suaves, moderadas, como por ejemplo, coger una pluma y sobar la suerte a su beneficio de la piel. Una gota de cera, sentirla, no la temperatura, sino el hecho de sentirla como golpea, podríamos hablar de que tiene una sensibilidad de los corpúrculos de Meissner. Si hablamos de Unfini, estamos hablando de algo un poquito más interno que va a permitir entender cómo se está dando lugar la propriocepción. Entonces, esta sensibilidad va a estar dada dependiendo de lo que se requiera o lo que se precise mantener como captación de sentido. Los corpúrculos de Batre Pacini son capas concéntricas que van a darnos una indicación de cómo están dispuestos nuestros miembros, nuestras estructuras óseas y darán como respuesta que el cerebro tenga pleno conocimiento de cómo se encuentran estas estructuras. Detectarán vibraciones nerviosas y también pues si hay o no algo que esté generando dolor. Recordemos que los órganos y las estructuras óseas duras y los órganos que son grandos terminarán ejecutando una cascada de sustancias químicas que llegarán a estos receptores para lo cual están cada uno específicamente desarrollado y dará lugar a un sinnúmero de sensaciones agradables o desagradables. Si nos caemos en un recicleta y nos rasmillamos, obviamente dará la sensación de dolor y será desagradable. Si nos están dando un masaje, obviamente será muy, muy agradable. Bien, creo que hemos avanzado bastante con el tiempo y no quiero ser muy repetido. Hemos logrado avanzar y cubrir lo que es la estesiología con esto de los receptores y si hay alguna pregunta, háganmelo saber por parte del BANER. Gracias, ingeniera. Hola, ¿aún estás por ahí? Sí, aquí estoy, doctor. Le agradecemos bastante haber compartido con nosotros en esta tarde, habernos regalado un espacio en su apretada agenda. Yo conozco su agitado diario vivir, que es más de las 24 horas. Usted trabaja 25 horas al día, pero le ha dado un tiempo a la ciencia, le ha dado un tiempo a esta difusión del conocimiento por todos nuestros canales. Está retransmitido por los canales de YouTube, por los canales de Facebook y hay bastante acogida en esta temática. Vamos a comenzar pues con varias de las preguntas. De pronto no alcanzaremos a cubrir todas, pero haremos lo posible. Aquí nos consultan. Dice, tengo un perro chihuahua de 16 años de edad. Perdió la visión hace menos de un año en ambos ojos. Hace aproximadamente 8 meses. tuvo un tipo de inflamación. Después de unos 3 meses, un ojo disminuyó totalmente su tamaño, mientras que el otro siguió igual de inflamado. ¿Qué puede haber ocasionado esto? Bueno, es una pregunta un poco larga y sí precisa de un especialista, pero de lo que puedo entender es que ambos ojos obviamente fueron afectados. Ya definitivamente describe la situación como crítica y ya no hay vuelta atrás. Uno de los ojos ha perdido su contenido líquido. Recordemos que el globo ocular tiene una serie sucesiva de capas que tienen cada una su medio de presión. Cuando hay un alto grado de presión en el ojo, se daña el nervio óptico y al dañarse el nervio óptico, ya la posibilidad de hacer la transpolación del efecto lumínico a un efecto bioquímico que genere sinapsis no se daría. Entonces, esto ya sería algo irreversible. En el caso de los humanos, pues bueno, han inventado una serie de cosas que pueden llegar a generar una percepción visual que no es igual, pero por lo menos ayuda mucho a tener, es mejor tener eso que no tener nada. En el caso del ojo que quedó, me dice, entiendo que se ha reducido su volumen, ese ojo ha estado tan afuncional que ha empezado a tener ya un desequilibrio y se ha reducido todas esas estructuras porque no están funcionando debidamente. Entonces, como no están funcionando, área que no funciona, área que empieza a decrecer, área que empieza a generarse una menor, un menor volumen. No sé si contesté en algo su pregunta. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta por aquí que nos dicen, ¿por qué se llaman corpúsculos? Ah, ya, de lo último. Bueno, realmente son nombres científicos en los cuales están interviniendo los anatomistas y los investigadores. Son pequeñas áreas, son reducidas, por eso es que se los nombra, se los menciona como corpúsculos. no son visibles a simple vista y tienen la necesidad de ser valorados por medio de cortes psicológicos, son muy reducidos, muy pequeños. Se fue el audio. Otras de nuestras preguntas nos indican ¿por qué en la vista ocurre la heterocromía? Sí me oyen porque se fue por un instante el audio. Ya, la heterocromía, sí. La heterocromía no es más que una pigmentación diferente en donde puede haber no solo un tono igual de color en ambos ojos, sino que un ojo tiene un color y otro ojo tiene otro color. Recordemos que los colores tienen una composición precisamente prismática, o sea, debido a la luminosidad va a permitir o no ver los distintos tonos. Entonces, la densidad o la composición de melanina que se encuentra dando los diversos tipos o tonos de colores van a permitir que un ojo sea más claro o un poco más encendido su tonalidad. La heterocromía es un fenómeno genético y se puede dar si los ancestros o los familiares han tenido heterocromía es altamente probable que en alguno de los sucesores exista la presencia otra vez de heterocromía. Muy bien, muchas gracias doctor. Acá nos dicen, Vicente Velarde nos pregunta, ¿el color del iris tiene alguna relevancia en la visión? Bueno, se sabe que mientras menos tonalidad exista, menos coloración exista tiene una probabilidad el albinismo incluso animal externamente en la piel también puede haber un problema de visión ¿sí? Entonces la tonalidad clara podría generar algún tipo de pérdida de percepción al menos se habla eso de forma se lo menciona de forma científica de allí se hacen las valoraciones y si está viendo normalmente pues no habrá llegado al límite en el cual la luminosidad o la tonalidad perdón del color influya en la visión Otra pregunta dicen doctor disculpe nos pregunta Lynn Santana he notado que en mis perros una manchita en el área de la esclera la mancha es cafecita y un poco extendida cerca del limbo esclerocorneal ¿eso es normal? muy buena pregunta también hay razas ya en el caso de los perros hay razas que tienen mayor acúmulo de melanina justamente en la zona de la esclera de la capa de la túnica fibrosa y a veces se acercan bastante hacia la zona del limbo esclerocorneal o sea ya la conexión donde termina la esclera y comienza la córnea puede haber un acúmulo de melanina allí ahora si este acúmulo de melanina está precedido por una mayor densidad de tejido es decir el tejido conjuntival está empezando a poblar esta zona allí podríamos tenerlo muy en cuenta a estarlo de forma continua vigilándolo porque puede ser que esté creciendo una capa de tejido de conjuntiva anómala sobre el ojo y se pueda propasar y pasar a la zona ya no solo la esclera que realmente tiene una tonalidad y no importa si pasa o no lo atraviesa la luz pero si este tejido va a invadir la zona corneal va cada vez y de forma gradual generando pérdida de traslucidad es decir que la córnea no tiene mucha capacidad en este sector en este tramo mucha capacidad de que penetre la luz y si se extiende por toda la córnea obviamente ese animal va a quedar con ceguera entonces hay que valorar esto para ver si aplica o no a una cirugía hay algunos que tienen estas capas de tejido hasta se bordea en la zona del limbo en la zona esclero corneal y no sobrepasa o no llega ya hacia la zona de la córnea tanto en cuanto no sobrepase el limbo no habría ningún problema muy bien otra pregunta nos hace los animales pueden percibir todos los colores bueno antiguamente se hablaba de que no porque había la no había la suficiente cantidad de células en la actualidad hay todavía un grado de discusión pero se habla de que si se puede percibir los colores ahora recordemos que el cerebro también influye no todos los animales tienen el mismo desarrollo cerebral y no todos tendrán la misma capacidad de percepción lo mismo que hablábamos del sentido del gusto lo mismo hablamos con lo que corresponde a este tema acá nos pregunta un espectador anónimo porque no nos ha puesto el nombre ¿cómo funciona el daltonismo? a ver el daltonismo estamos hablando de la capacidad de poder sobrepasar la luminosidad o no ciertas áreas o ciertas capas y también su relación con la refringencia recordemos que el cristalino con las zónulas el cuerpo ciliar tiene esa capacidad de refractar de generar el cristalino es biconvexo entonces tiene la capacidad de estirarlo o no y esta refringencia en varios puntos de capas del globo ocular van a permitir o no el paso de la luz si hay fallas en esas estructuras principales que están constituyendo el globo ocular va a dar lugar a deterioros como el daltonismo u otros deterioros de la visión algunos algunos son posiblemente recuperables con cirugía pero más se lo ve esto en humanos y otros pues simplemente con la utilización de lentes o prismas diferentes que van a ayudar al cristalino precisamente a aclarar o a mejorar la conducción de la luz todo se basa en una conducción de luz si la conducción de la luz está bien dada vamos a tener buen campo visual y buena visualización si esto no entra bien si la luz no penetra bien no va a llegar a la última túnica que sería la túnica nerviosa y no generaría la suficiente especificidad para excitar al nervio óptico y transformar el fenómeno lumínico en un fenómeno bioquímico que pueda ser la sinapsis otra pregunta doctor no sé si tiene que ver con nuestra temática porque usted es el experto ¿a qué patología se puede asociar a la anisocoria? ¿así se pronuncia? anisocoria bueno dentro de los pares craneales se estudia la anisocoria como algún deterioro de una parte de alguno de ellos estamos hablando de que si hay un daño en el par craneal hay que estudiar el entorno de todos los pares craneales entonces si hay algún deterioro de algún tipo de par craneal y depende si es sensitivo solamente depende si es motor es decir mixto motor y sensitivo o simplemente motor podríamos pensar en algún tipo de anisocoria también este los pares craneales influyen en la visión obviamente el segundo par craneal y se asocia en la estesiología con los distintos pares craneales que tienen alguna estrecha relación como lo vimos en el cerebro del caballo que puntualizamos donde estaba el de la olfación el del quiasma óptico del diencéfalo el hipogloso el glosofaringio el hipogloso es el último el doceavo y el glosofaringio pues que estaba en el noveno muy bien doctor yo creo que esta pregunta ya usted algo la contestó dice refiriéndonos a los ojos por los animales albinos tienden a a una tasa muy alta de cataratas que tienen estos y como se previenen creo que esto más o menos ya lo contestaste no con el sí más o menos prevención ya el nacido prevenir simplemente estar continuamente vigilando que que se presente bien su desarrollo de visión los animales no nos lo dicen pero nosotros vemos si se empiezan a chocar si tienen problemas si se asustan de repente alguien se acerca a ellos y no lo notaron y se asustan cuando está ya giran la cabeza y lo ven se asustan porque quiere decir que de algún modo no están percibiendo bien el efecto lumínico y no están receptando bien claro que los otros elementos como el olfato la audición entran en juego y pues van a ayudar a compensar quizás si no somos muy observadores valga la redundancia no nos llegamos a dar cuenta pero el animal emite ciertas señales recordemos que no nos hablan entonces emiten ciertas señales que si las sabemos interpretar llegaremos a saber si están en algún grado de pérdida o en algún grado de inicio de pérdida de visión muy bien Ronald te cuento que hay full preguntas pero el tiempo se nos ha terminado ya nos hemos pasado en el tiempo vamos a invitarte a un nuevo seminario muy interesante tu temática en el chat se nos escriben estudiantes de la universidad agraria felicitando por el evento están aquí varios de ellos estamos ya con las preguntas que mayormente nos han llegado te agradecemos mucho Ronald por todo tu tiempo tu participación tu predisposición con la sociedad con todo lo que tiene que ver con el manejo y tu temática pues tú eres un experto en estos temas no sé si nos quieres algo más decir Ronald realmente pues hay que seguir ahondando seguir leyendo la anatomía es un poco pesada un poco tediosa pero nos va a ayudar a interpretar los signos y señales que tienen los diversos animales y también pues hay los especialistas pues no que se dedican a ciertas áreas específicamente y profundizan mucho en esas áreas y por eso son especialistas porque especialmente se dedican a estudiar eso así es los invitados todos a seguir investigando seguir leyendo seguir compartiendo temáticas muy interesantes como las que ha compartido el día de hoy la red Reisin transmitiendo por Facebook para todo el mundo estamos ya conectados tenemos muchos likes en la página de Facebook les agradecemos bastante a todos nuestros estudiantes a todo el público en general que se ha conectado y que nos han mandado sus saludos y su agradecimiento para el doctor Ronald Ron por compartir todos sus conocimientos acá sin más que decirlo pues nos despedimos agradeciéndoles a todos ustedes por su atención gracias al doctor Ronald Ron por todo su conocimiento y su predisposición del tiempo muchas gracias a todos muchas gracias a los que han participado pues siempre la red será un gusto compartir con todos los de la red y seguir perteneciendo y seguir ejerciendo investigación y fomentando a los futuros investigadores así es esa es la razón de ser de estos eventos darles un empujoncito a los estudiantes para que se animen a investigar se animen a seguir estudiando profesionalizarse sacar su título y entrar en este mundo ¿no? entrar en el mundo de la investigación tanto el doctor Ronald es un docente muy destacado y también un profesional él ejerce la medicina veterinaria en su clínica y tiene toda esta expertise no solo de libros sino de acción también te queremos recordarles a todas las personas que se han conectado que va se les va a hacer llegar en el transcurso de la próxima semana sus respectivos certificados por la asistencia a cada uno de estos días en el webinar que se ha venido desempeñando por parte de la red muchas gracias a todos Ronald muchas gracias nos despedimos entonces muchas gracias a nuestros participantes hasta una próxima ocasión muchas gracias hasta luego vamos a ver